El reto, el reto, el reto, el reto de Atreyu Ey, que pasa people, soy Atreyu y aquí estoy En el reto de la semana pasada, de esta semana A ver quien ha ganado Pues John, John Nichu Que madre mía 144 bajas, oh my god Que paso wey Tenía que superar un total de 130 que hice yo Que bueno, por lo que me han dicho todo el mundo Pues lo puse bastante complicado, ¿no? Porque ha costado, ha costado, ha costado a la gente Y yo no lo sabía Porque claro, como ya sabéis, yo hago una Puede, alguna vez he practicado antes Pero bueno, la que, la que digo Esta la grabo, es la que grabo Y en la que sale, y en la que sale Así que, oye, estoy contento, estoy contento Estoy contento sobre todo por la caña Que le habéis dado a este reto Os ha gustado, os ha gustado, por lo que os ha gustado Me alegro mucho, que es La intención, ¿no? La intención es lo que cuenta Y la que no cuenta Aquí vemos como reparte con la N24 La elegida para hacer este reto Recordar que era con Lo que os dé la puta gana Lo titulé así el vídeo, ¿no? Lo que os dé la puta gana De rachas y de todo Teníais que superar un total de 130 bajas En dos minutos y Medio, era así Dos minutos y medio Así que, John Felicidades, tío Que bueno que Que me echó un poquito de bronca En broma, yo sé que es en broma Porque No dije ayer en el vídeo De la nuclear de Mati Que él también Él también está en Twitter Y retuitea lo que subo Y me comenta los vídeos Siempre está ahí Pues claro que sí, hombre Si yo ayer fue un comentario así Que no estaba preparado Solo Dije los que me venían a la cabeza Los primeros Pero bueno Tampoco Me dejé a mucha gente ¡Eh! ¡Pepado! Así que Ya sabéis Retuitear todo, hombre Que así creceremos Y haremos cosas más chulas Y podremos hacer duelos Que pronto Esta tarde Elegiré Elegiré a alguien Elegiré a alguien Para hacer un Un duelo Un duelo a Quick Sí, como el que hice con Ana Que os ha gustado Os ha gustado mucho Oye, me alegro muchísimo Y nada Pues ahora cuando acabe Este pedazo de vídeo mortal De John Es que es impresionante Y eso que muere O sea, muere Vamos a ver Muere una vez De momento Yo no morí Y conseguí hacer menos O sea que La racha se le porta muy bien Pero aparte de eso Con el arma Es impresionante No para de matar El arma 94 Tengo que volverla a probar Porque hace muchísimo 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 Que no Vemos aquí como suelta El centriela Como si le quemaran las manos Déjalo ahí Déjalo ahí Bueno, tengo que dar las gracias A Vegarri también Que lo probó Uy, ha muerto otra vez Madre mía A Vegarri que lo probó A Arandina 16 También lo probó A Ana por supuesto Que siempre lo prueba Eh... Me voy a dejar a alguien Ah, no A Darius A Darius también lo probó Eh... Bueno, Héctor también lo probó Pero el pasado reto Y no sé si lo dije Pero bueno Estoy contento Cada vez lo prueba más gente Y eso es lo que cuenta ¿No? A pasárselo bien Pues nada People Felicidades a John Que eres un grande Y a todos aquellos Que lo probasteis Pues... Gracias Seguro que lo pasasteis bien Alfonso me viene a la cabeza también Alfonso también lo probaste Eh... Que me lo has dicho antes en Twitter O sea, people Vamos con el reto de esta semana Que aún no sé lo que voy a hacer Pero lo voy a hacer Ahorita mismo Así que dadle a like Comentar Suscribiros Compartir Pero bueno Eso lo diré luego también Hasta ahora Yeah Y el reto El reto El reto De Atreyu El reto El reto El reto De Atreyu Ey, ¿qué pasa? Estoy aquí Estoy aquí Con el reto Hace un momentito Sí, hace nada Ahora me invito Acabo de grabar ¿No? La partida de John El ganador El super ganador Y bueno, he dicho A ver, ¿qué reto hago esta semana? Pues he decidido Hacerlo con la XPR Sí, porque últimamente He visto Por ahí online Que lo utiliza mucho la gente Aparte de la KSG Que supongo Que algún youtuber Importante Habrá iniciado Algún Road to KSG De oro O algo así Porque de repente Ahora todo el mundo Lo ha usado la KSG Es que Que lo veo Que lo quiero Entonces Ahora esta semana XPR Y la semana siguiente De KSG ¿Vale? Si os parece bien Así que vamos a ver Configurar partida Mapa Vamos a dejarlo en Nooktown Porque creo que es El que da más juego Y como Frank Games Se ha desaparecido Del mundo mundial Pues de momento No tengo problema Con usar este mapa Así que Modo de juego Ahora el crack No puedo jugar a la colega Me gustaría verte por los vídeos De vez en cuando Bueno, no he dicho nada Contra todos Nooktown 2025 Ya Límite de tiempo Dos minutos y medio Límite de puntuación Y limitado Como siempre Ajustes generales Os vais a minimapas Si lo queréis poner activo Si no Vosotros mismos Yo estoy en la posibilidad De tenerlo siempre activo ¿Vale? Lo demás todo igual Entonces Ajustar bots Como siempre Once Y resclustas Crea clase Aquí viene lo importante XPR 50 ¿Vale? He elegido ponerle Lo he hecho un poco a voleos ¿Vale? Mira de doble banda Cargador rápido Y CPU balístico ¿Correcto? Ventaja 1 Peso ligero Ventaja 2 Carroñero Ventaja 3 Destriz Os ponéis tirador principal Para poder 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 Nada más Nada más Si no os pego Hombre Rachas Ninguna Cero patatero Si la semana pasada Podéis coger la que quisierais La semana ninguna Así que Vosotros os ponéis aquí Grabación de la partida Así Porque si no Lo tenéis mal Yo ya tengo Encendida la capturadora Así que Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que pasa Normalmente A veces practico Antes de hacer la partida En directo Puede que practique un poquito Para ver como va A veces si A veces no Esta vez Cero patatero Osea XPR Yo y la XPR La he usado solo una vez Para sacármela de oro Y de eso ya era Pues Casi un año Perfectamente Puede hacerlo Voy a hacer el reto Uy el reto El reto si lo voy a hacer Pero el truquito del respawn Como siempre Contra todos Vamos a ver Vamos a por el de la izquierda Que siempre está aquí Uf Perfecto Vamos El tonto de Ya hay un tonto Con el Con el Joder Con el lanzamisilacos Vale Ah Hace Hace hitmarkets esto Me cago en la leche Me cago en la leche Puta Bueno Bueno Los he puesto recluta ¿No? Ya he muerto dos veces ¿Sabes? Vale Vale Necesito Rachas Y que Tú no me quites ¡Eh! ¿Dónde vas tú moreno? ¿Dónde vas tú moreno? De piel Chavalote No Pero si te he dado Necesito Buah No sabía que esto hacía Tanto hitmarket Tenía ni puta idea El tonto del RPG Me está poniendo nervioso Me cago en la leche Bueno Lo voy a hacer muy mal People O sea que Lo tenéis muy muy ¡Eh! ¡Eh! Madre mía Lo tenéis súper fácil No Por favor Ahora no Ahora no Ahora no Quiero que lo probéis Que lo intentéis Que me superéis Que os lo paséis bien Que 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 ganéis Alguien que no sea John O Darius Que bueno Que se lo agradezco Por mil Que lo sigan intentando Claro que sí Que demuestre a la gente Que se puede Que se puede hacer Hostia puta Que mal va este arma Me gusta ¿Eh? Gua 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 No 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 Que tenía aquí algo muy bonito Eh pero si Ula Esto es falso ¿Eh? Lo sabes que es falso ¿No? Madre mía Lo que les cuesta morir Eso es falso A ver Les estoy dando En toda la patata Y no mueren Ula ula Vale patata Patata Vale Uf Colateral Menos mal porque Estoy haciendo una puntuación Bastante malilla Vale No Ula me están matando Pero récord mundial De veces que me han matado Tú no te escondas Hombre No pero Oh Hola Me tienen manía hoy Impresionante Bueno lo vais a tener muy fácil People Casi me matan otra vez Es impresionante Oh He hecho esa ahí De fruscas Bueno people Lo he hecho como el puto culo Así que Me podéis superar A lo grande Vale people Al menos mira Aquí he hecho la última baja En tope de quick No se hacen muy bien Los quick con este arma No la verdad es que no He hecho un draw ¿No? Draw Draw scoop O algo así Corregidme si me equivoco Que seguramente me corrigiréis Si me equivoco Como siempre hacéis Pero bueno me han matado 6 veces Oh Dios mío Así que people Espero que lo intentéis Que me enviéis el vídeo Bueno que lo grabéis En vuestra cuenta Y bueno Si me tenéis agregado a la play Si no me lo decís por twitter Todo se basa en twitter ¿Vale? Retuitear Cuando yo retuiteo algo Y contestarme por favor Que el otro día ahí Puse fotos Y nadie me dijo nada Es que me tenéis abandonado Ahí como poesico yo A la people Yo os sigo queriendo Yo siempre estoy ahí por vosotros Like, comentad Suscribiros Y compartid Que os va a dar una sorpresa Con una nuclear A la people Intentadlo Bye bye Yeah Si te quieres divertir Tú solo Dale a like Tú solo Dale a like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete